¡Despacio! Bueno aquí estamos con la cumpleañera de este día 24 de diciembre mi queridísima abuela Natividad de Jesús Flores cumpliendo años esta noche de festejo Aquí tenemos los regalitos, todo el día ha sido de... Estas son las mañanitas que cantaba el rey Navi A las muchachas bonitas se las cantamos así ¡Despierta, mamita, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se ven! ¡Adiós! ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bueno no me lo regalaba nada pero otro día le voy a regalar! ¡Bueno! ¡Ah, lo pidiendo! ¿Qué ha hecho aquí? ¡Danos los problemas! ¡Danos los ananas de piscina! Tenemos ahí... ¡Aquí están las alimentaciones! ¡Las frutas! ¡Tenemos regalos sorpresas! ¡La Pascua también! ¡Hola! 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 ¡Ahí está otra vez los carnales! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¡Muchas felicitaciones! ¡11 hijos! ¡Soy a quien llega a recibir felicitaciones! ¡11 hijos! ¡Ya los tengo! ¡Ya está uno! ¡Ya está uno! ¡Ya acabó! ¡Sí! ¡Es como una disco! ¡Felic cumpleaños! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Si acabó! ¡Ya estamos!